Y... Que es exclusiva de... De... De corte inglés, me parece que era Y viene muy guay Viene la edición deluxe Que nos viene con un gesto Que es uno, este ¡Uuuh! Pompos a derecha ¡Uuuh! Cuando a ver que derrotamos a uno Hacemos ¡Uuuh! Bueno, si es que derrotamos a uno Porque también... Sabéis que lo mío es pillar Eh... Os aviso que el gameplay Si... Si... Y el primero que me encuentro Tiene un lanzacohetes Pero... Pero... Pero por favor El primero que me encuentro Me tira con un lanzacohetes En toda la cara ¡Vamos! Empezamos muy bien Que... Os quería avisar Que si el gameplay dura más de Diez minutos Que sabéis que ahora mismo Tenemos un strike en el canal Eh... Lo subiré de dos partes Lo cortaré justo por la mitad Y que sea mitad una cosa Y mitad otra Os voy a ir dando también Mi opinión sobre este juego Eh... Y es que... Es una maravilla O sea... Como... Como se ve... Es brutal Ahora mismo tenemos que Eh... Defender Vale Ahí hubo un... Ah, espera ¡Uuuh! ¡Uuuh! Como... Como nos vengan dos seguidos Llega la bobada mucho Vale Voy con una arma pesada Que no tiene mucho alcance Tampoco tiene una mira muy allá Y acabamos de pillar Acabamos de pillar Por cierto Estoy jugando el mapa de... Me saldrá La batalla de Haku Que ha sido Es totalmente gratuito Bueno Bueno, 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 bueno ¡Uuh! Que bien, ¿verdad? Empezamos pillando Para no variar O sea... Esto es nuestro Pa nuestro de cada día Vale, 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 vale Este es nuestro Este es nuestro Este es nuestro ¡Uuh! ¡Tabardillo! ¡Otro! ¡Tabardillo! No me ha dado tiempo A tabardillo ¡Uuh! Ese arma lleva Ese tiene un arma guapa ¡Uy! Bueno, estas son las armas que tengo Los voy a enseñar así un poquito por encima Tengo esta Que es la de... La que te dan por la edición deluxe Que la... Que me venía la edición deluxe Y lo que venía mayor Es que no sé si viene con la edición deluxe O es exclusivo Por la consola Es... Eh... Los juegos antiguos de Star Wars Así los más... Los mejores juegos de Star Wars Que han sacado Muchos de... ¡No! ¡Que me da impacto inminente! ¡Que me va a impactar inminentemente! Bueno, 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 bueno No nos hemos cargado ni uno ¡Uy, uy, 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 uy! Para, para Que susto me has dado Calla Que nos hemos sustado a todos ¡Uy! ¡Tabardillo! ¡Qué coño! Va a molar esto de que cada vez que matemos a uno tabardillo Aunque no matemos a una mierda Pero nos lo vamos a pasar como enanos Vale, 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 vale Aquí tenemos nuestras presas Por aquí está, por aquí está ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Tabardillo, tabardillo! ¡Qué lagazo! ¡Olo! ¿Pero que me ha tirado ese animal? Se me ha tirado con una pedazo de granada Pero que era una granada nuclear ¿O cómo iba el tema? Por cierto Eh... Estoy empezando a preparar lo de Fallout Que me lo habéis pedido muchísimos Y... No sé cómo hacerlo Porque sin hacer spoiler Es un poco complicado Además Que lo que he grabado Coincide Que no se me cuadra el audio O sea Son mil millones de pruebas Y no soy capaz de cuadrar el audio ¿Por qué? No lo sé ¡Vero, vero, 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 vero! ¡Dejadme de fijar! Vamos a curarnos aquí un poquito Esperad un poquito aquí ¡Ch! ¡Ch! No digáis nada, eh ¡Mira, mira, mira! Tenemos uno de frente Tenemos uno de frente ¡Me están dando! ¡Me están dando! Ellos también saben que estoy yo de frente Vale, 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 vale Por aquí, por aquí Estilo ninja Estilo ninja Por aquí tenemos uno ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¿Qué vamos? Bueno, mía 5-6 Estamos a punto de ir en positivo Yo voy a poner en positivo Muy contento O sea, soy una persona que Eh... Soy lo peor que existe Jugando a shooters Pero me encantan O sea, me lo paso con pipa A ver, también muchas horas seguidas Me aburro jugar un shooter Pero bueno ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Esto era uno? No Vale, ahí tenemos uno Ahora sí que sí nos va a salir La edición ninja ¡Edición ninja! O tal vez no Venga, venga Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Aquí, aquí Míralo, míralo, míralo ¡Qué malo soy, eh! Vamos con el compañero El compañero este sabe Este compañero entiende Este compañero entiende Desplegamos esto aquí No desplegamos esto aquí Aquí Y cogemos otro Bomba de proxy Madre mía, niño Aquí, ahora sí que sí Mira, 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 mira ¿Lo estáis viendo? ¿Pero por qué todo el mundo tiene lanzamisiles? Todo el mundo tiene lanzamisiles Yo no tengo lanzamisiles Este juego no me quiere Con lo mucho que quiero yo a Star Wars Vale, vamos a intentar A ver si matamos a alguien Tranquilamente En vez de ir a saco paco Como estamos yendo Mira, 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 mira Ahora sí que sí Ese es nuestro Ese es nuestro No, ayuda Eh, no cuenta Tabardillo no Vamos a hacer este otro Como no lo hemos matado Vale Bueno, 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 bueno Me están cayendo bombas Por todos los lados Me están cayendo bombas Por todos los lados Venga, 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 venga Vamos a blanquear esta zona Vamos a tirar esto por aquí No, no, no Ayuda de eliminación Vale, vale, vale Por lo menos no está ahí ya Vale, tabardillo No nos vengáis uno Ahora aquí estamos Estamos medio, medio muertos Pues nos viene otro Nos viene otro Nos viene otro Nos viene otro Tabardillo Tabardillo Nos viene otro por aquí Tabardillo Vale, 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 vale Estamos aquí un poco En plan guarros Pero es que hay que defender La zona esta Y si nos aparecen por aquí Pues nos vamos a estropear La victoria Vale A ver Vale, vale Nos viene, nos viene No nos viene No nos viene Vamos a cambiar de zona Porque si no me aburro Prefiero morir 50 veces Que campear Nos están arrebatando Un punto de control Aquí, 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 aquí Aquí, ¿dónde? Por aquí hay gente ¿Dónde está? Aquí están, aquí están, aquí están Aquí están Uh, uh, uh Uh, uh Y, uh, ah Tabardillo No, no No, déjame en paz No Dios, no sé cómo lo hemos excavado Pero para otra vez ya sabemos Que se pueden esquivar Vale, 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 vale Aquí hay uno Pero si es que todo el mundo tiene lanzamisiles Es que esto os da mucho asco Bueno, hemos remontado algo, ¿no? Sí, sí, sí Una 9-9 Una 9-9 Ahora sí que sí Ahora sí que sí A ver, no es una partidaca Pero Entre que estoy malo Que Soy el peor que existen los shooters Que este mando es hipersensible O sea, el mando Casi no lo estoy rozando, ¿eh? Y ya está ¿Veis? Que los sticks están más Están durísimos Para mí estos sticks tan duros Me hacen daño en los dedos Bueno, ¿sabéis? Que de todas maneras tampoco soy fan de él El mando de ir a play Sí de su conexión Pero no de su mando Su mando Un poco ¡Oh, oh, oh! Que me das, que me das, que me das No tires, no Pero qué mala gente eres, colega O sea, disparas a dar Pues ahora a ver qué pasa Ahora a ver qué pasa Ahora a ver qué pasa, ¿eh? ¡Ah, ah! Ahora no interesa, ¿eh? Uy, a estos sí les interesaba Porque eran con 80 de la madre Vale, pues seguramente va a haber un corte de nuevo tardando Ah, pues no, mira, justo En menos de 10 minutos Bueno, una 9-10 Hemos quedado en negativo Pero así por lo menos tenemos algo que hacer en el siguiente vídeo Intentar quedar en positivo Así que espero que os haya gustado Si es así, no dudéis en el dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡A curvenur!